Neutralizado un artefacto explosivo hundido frente a la bocana del puerto de Pasaya, en Guipúzco. El proyectil, hallado a 25 metros de profundidad, cubierto de sedimentos marinos y de aproximadamente 1,30 metros de longitud, fue descubierto por los submarinistas de la Guardia Civil mientras realizaban actividades en la zona y podría ser una bomba de aviación procedente de la Guerra Civil. El artefacto ha sido neutralizado mediante explosión controlada por el Grupo de Desactivación de Explosivos de la Armada para la zona del Cantábico, apoyado por el escalón sanitario del Regimiento Tercio Viejo de Sicilia y embarcaciones de la Guardia Civil. ¡Suscríbete al canal!